Cambiamos de tema, recordarán ustedes que la cooperadora del hospital de área de la localidad había presentado un proyecto con el propósito de lograr o facilitar en algún sentido que las personas que acuden al nosocomio por cualquier necesidad también puedan realizar su aporte solidario. Para ello han instalado una atención en la oficina principal de la cooperativa eléctrica en la localidad de Monte Carlo con el propósito de que aquellos socios de la cooperativa que además quieran aportar a la cooperadora lo pueden hacer firmando una declaración jurada y manifestando cuánto dinero quieren aportar. En la actualidad ese aporte representa el valor de un litro de gasoil común. Es así que este trabajo se desarrolló y hoy dialogamos con Miguel Seren quien en principio agradeció la predisposición del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica para iniciar este proyecto y por otra parte ya han encontrado un muy buen resultado porque no fueron pocos los vecinos de la localidad que decidieron entregar su aporte solidario para que se pueda ir mejorando el hospital. Esta es la nota que logramos. Estamos bien, estamos contentos porque y agradecidos más que nada por la actitud por ahí de los consejeros de la cooperativa que nos dieron el sí cuando le planteamos la posibilidad y bueno, la verdad que la adhesión de las personas, de la gente, de los usuarios de la cooperativa ha tenido una buena repercusión. Hasta ahora hemos recibido el primer aporte, creo que vamos por dos meses más o menos ya en este trabajito de pedir la adhesión de los socios de la cooperativa. Tenemos socios del Alcázar, Carahuataí, de Monte Carlo, que están haciendo ese aporte y bueno, hasta ahora recibimos el importe de 46.272 pesos, que es el primer pago, ¿cierto? Y que seguramente con el correr de los meses se va a ir incrementando porque hay cada vez más personas que se adhirieron y a la vez se van actualizando, ¿cierto? Los importes y que bueno, que eso va a repercutir en algún momento en el incremento de ese importe. ¿Cómo es el sistema de adhesión? Sí, o sea, nosotros tenemos implementada una planilla de que el socio tiene que firmar su... hacer una autorización, o sea, sería una ficha autorizante, donde el socio firma y pone su número de socios y bueno, y con eso ya nosotros la acercamos a la parte administrativa de la cooperativa y ellos los van incorporando dentro de la cantidad de socios que se van adhiriendo, o sea, nosotros teníamos hasta el mes pasado, teníamos 118 en total y que bueno, que se van, por suerte, se van incrementando, se van agregando. De todas maneras, se pueden contactar con nosotros acá en el hospital, con integrantes de la cooperadora y bueno, y por ese medio se pueden adherir y firmar la autorización y bueno, después nosotros nos encargamos de hacer el trámite siguiente. El equivalente, no en plata, sino que el equivalente a un litro, dos litros, tres litros, cinco litros de gasoil, el precio, ¿cierto? Y bueno, y ese cada socio elige ese monto que quiere, o esa cantidad de litros que quiere en pesos, que quiere aportar y bueno, esa es la utilidad de esos fondos, acá siempre son necesarios, eso todos sabemos y bueno, que de esa manera va a facilitar un montón el trabajo de mantenimiento en sí de todo lo que se refiere a la parte sanitaria y agua.